No sé cómo hablar, ay perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer si quieres perdiendo tus pies? Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Y si era volver, ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar, ay perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer si quieres perdiendo? Perdóname, perdóname Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencor Sin rencor y sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Ne enейств些 Strengthen ir a lo mejor V flashes Y L Y Y Y Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Estoy pidiendo la lengua, mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Digo la paz para esta guerra, amor perdóname No tuve que perder, tuve que sufrir, tuve que sentir lo que es vivir Y que razono con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres la esencia que de esa hora voy a existir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mi loca, no roguen Perdóname, perdóname Si acaso te ofendí, perdón Si acaso te fallé, perdón Pero ya no aguanto esta situación Esta que me tiene triste Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito Regresa pronto que te necesito Estoy muriendo sin verte Créeme para mí, sería la muerte Que no entres al lado mío Yo estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme, como te quiero Quéreme, es mi despego La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que tú es broma Tú eres la única persona Óyeme, que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo De él que me obliga a cantarte A llorarte, a rogarte, a implorarte A decirte Que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo Mira pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla Esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Que estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Te estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Te quiero quedar Por eso por favor Yo vine a buscar esta noche Por favor, yo te rompe Vine a pedir Casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Y esta noche que me dijo Vine a pedir perdón Yo 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 vine a pedir perdón ¡Gracias!